¡Muy buenas tardes a los asistentes a este webinar! Como ya les comentó nuestro coordinador de la Escuela Agropecuaria, Cristian González, pues ya desde el 2015 impartimos cursos relacionados con las bases nutricionales y el balanceo de dietas por computadora para ganado bovino en sistemas intensivos. Y normalmente hacemos una charla antesala acerca de investigaciones que realizamos sobre nutrición, sobre alimentación en bovinos, en ovinos, en sistema intensivo y también en porcinos. Entonces, el día de hoy acordamos esta charla que versa sobre la evaluación del comportamiento productivo, las características de la canal y de la calidad de la carne de bovinos y ovinos que fueron complementados con zinc orgánico y clorhidrato, dice el paterol, en un sistema de engordia intensiva de feedlot en corral. Entonces, pues son resultados de un estudio que hizo un alumno de doctorado, Rodríguez Caxiola Miguel Ángel, y en conjunto con el doctor Rubén Barajas Cruz y su servidor, Domínguez Vara Ignacio Arturo. Y ese es el de bovinos y en el caso de ovinos, aquí también es una test de maestría de Manuel Guerrero Bárcena, con la participación del resto de los integrantes de nuestro grupo de investigación en colaboración con otros colegas. Entonces, les voy a presentar primeramente unos aspectos introductorios de lo que es el silpaterol, cómo actúa, en dónde se utiliza, y después del zinc orgánico, y vamos a presentar primero los resultados de los bovinos y después de los ovinos. El clorhidrato de silpaterol, en su sal activa, que el producto comercial se llama Silmax, es un protagonista adrenéfico. En países como México, Estados Unidos, Canadá y Sudáfrica, está aprobado, su uso es legal, y se utiliza al final de la engorda, más o menos el último mes de la engorda, 30 días, para mejorar la ganancia de peso y también las características de la canal de bovinos. El clorhidrato de silpaterol actúa aumentando la lipólisis para liberar energía, la cual se destina para aumentar la síntesis de proteína, en donde se ocasiona un aumento de las fibras musculares, una hipertrofia muscular. Sin embargo, al tener estos efectos, hacer la canal más magra, pues puede reducir, entre otras características y calidad de la carne, la terneza de esa carne. Acuérdense que parte de las características sensoriales de la carne, pues están dadas por el marmoleo, la grasa intramuscular. De esta forma, pues la suavidad, la terneza, es un atributo que es importante para satisfacer al consumidor final de la carne de bovino. Y esa terneza puede mejorarse al aumentar la grasa intramuscular o grasa de marmoleo. En consecuencia, pues hay en la industria cárnica necesidades de encontrar alternativas de solución al respecto. Cuando los bovinos, pues sabemos que al recibir el silmax, el clorhidrato de silpaterol, pues van a cambiar sus características de la canal. Y cómo revertimos, que no se afecten esas características, por ejemplo, la terneza. Los protagonistas adrenérgicos redistribuyen la energía de la dieta promoviendo su almacén en sitios específicos de la canal. Estos protagonistas adrenérgicos actúan en receptores adrenérgicos asociados a la proteína G, derivando energía de los alimentos y de la lipólisis que produce, para que se sintetice más proteína en el músculo. En este esquema, sencillo, general, se muestran los principales receptores beta adrenérgicos, beta 1 y beta 2, con su sistema transductor, que es la proteína G, su efector primario, la enzima adenilciclasa, y un segundo mensajero, que es el adenosin monofosfato cíclico, AMPC, y su efector secundario, la proteína sinasa PKC, PK. Esto, finalmente, desencadena esta respuesta que les comenté, de aumentar la masa muscular, creando una hipertrofia en los músculos del lomo y de las extremidades posteriores, del muslo. De tal manera que hay muchos estudios en donde, pues, se ha observado una respuesta positiva en la producción, ganancia-peso, conversión alimenticia, ¿sí? En las características de la canal, el peso de la canal fría, caliente, el rendimiento, ¿sí? Las medidas morfométricas, el largo, el ancho, etcétera. Un aumento del peso vivo y, como les decía, del peso de la canal. Pero bueno, estos beta agonistas, al estimular la lipólisis y disminuir la grasa intramuscular y visceral, ¿sí? La grasa alrededor de los riñones, alrededor del corazón, etcétera, puede tener efectos negativos en la calidad de la carne, afectando, como ya les comenté antes, aspectos del color, la jugosidad, su terneza. Y pues no es lo que queremos con el consumidor final, ¿no? Bueno, eso es por parte del clorhidato silpaterol en términos generales. Por otro lado, ¿no? El zinc, que es un microelemento o elemento tras esencial requerido porque participa en la acción de más de 300 metaloenzimas, varias de ellas relacionadas con el metabolismo de los nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. El zinc, ¿sí? Está involucrado con varias enzimas que controlan el metabolismo de lípidos. Por lo tanto, el zinc tiene una acción lipogénica, ¿sí? Participa en la cascada de señalización de la insulina, como vamos a ver un poquito más adelante. El zinc, la adición de zinc en la dieta favorece el desarrollo entonces de grasa, ¿no? ¿Y qué grasa? Pues la grasa de marmoleo, la grasa intramuscular en los bovinos en engorda. La adición de ese zinc orgánico induce mejores resultados que el zinc inorgánico, ¿va? Llega a los órganos blancos. En bovinos se ha indicado que el zinc tiene efectos en la ganancia de peso, en el rendimiento de la canal y en la grasa de marmoleo. Según el National Research Council, de la edición de 1996 y la del 2016, pues se recomienda una concentración mínima de 30 miligramos de zinc por kilogramos de materia cerca de la dieta de bovinos en engorda. Este es el requerimiento mínimo. En la práctica, nutriólogos de dos de los principales países con más bovinos de engorda, la cantidad que se suministra es el promedio de 71 miligramos por kilogramos, ¿no? Un poquito más del doble. No para cubrir los requerimientos, sino como un aditivo para favorecer la distribución de la grasa hacia el músculo, grasa intramuscular. Es decir, recomiendan en Estados Unidos en las engordas que la dieta tenga 93 miligramos y en Brasil 49 miligramos por kilogramos, ¿sí? Entonces, el promedio de estos dos, pues da 71. Y algunos estudios, como este de Núnery, han observado una mejor respuesta de los novillos en engorda cuando les dieron 75 miligramos de zinc por kilogramos de materia seca. Como les comenté, el zinc participa en el metabolismo de los carbohidratos. Si es necesario, en la glucólisis activa la enzima piruvato-caxinasa que cataliza la reacción de fosfenol piruvato a piruvato. Ajá. En la secreción de insulina, la proinsulina es ensamblada en el aparato de Golgi bajo la forma de hexámeros que requieren dos iones de zinc para poder recetarse. Aquí está su participación en esta cascada de la insulina. Entonces, el zinc está involucrado en el metabolismo de los lípidos. ¿Sí? Está relacionado en varios mecanismos como un compuesto lipogénico. Nosotros hemos realizado estudios exclusivamente con zinc en ovinos, como este de Rodríguez Maya, 2019, en donde el zinc mejoró la ganancia de peso, la eficiencia alimenticia de corderos en engorda, influyó en la concentración de grasa intramuscular, en el marmoleo, ¿sí? Y en la fuerza de corte, como indicador de la suavidad o la terneza. Y también influyó en el contenido de ácidos grasos del músculo del lomo, músculo lógicibus dorsi. El contenido mínimo de grasa intramuscular que se recomienda para una buena palatabilidad, jugosidad, es que al menos tenga 3%. En ovinos, la intensidad para almacenar grasa intramuscular va a ocurrir poco después de la madurez sexual. Poco después que llegan a la pubertad. A diferencia de otras especies, en los ovinos el contenido de la grasa intramuscular puede ser menor al 5%. En contraste, las canales de ovinos a una edad avanzada pueden tener mucha grasa subcutánea, grasa de cobertura, que no le da muy buenas características de calidad a la carne. Pero el mayor aumento proporcional de esa grasa intramuscular va a ocurrir a una edad temprana. La industria cárnica en la cadena de valor de la carne de ovinos está buscando alternativas también para modificar las condiciones para aumentar el contenido de grasa intramuscular del ganado alimentado con clorhidrato de silpaterol. ¿Sí? ¿Qué características podemos mejorar en la calidad de la carne? Bueno, en este esquema se muestra la distribución de la grasa subcutánea intermuscular, ¿no? Grasa subcutánea, intermuscular e intramuscular, o la grasa pélvica, sobre todo alrededor de los riñones. Pero lo que nos interesa es esta, ¿no? En el caso de la grasa intramuscular, de los ovinos, que por genética, pues, tienen la característica de depositar bastante grasa intramuscular, ¿verdad? Los ovinos tienen menos y los cerdos intermedios. Entonces, pues lo que queremos es que en los ovinos la grasa intramuscular se mejore, ¿no? Si bien para ser más eficiente el silpaterol lo que hace es producir lipólisis y aumentar la masa muscular, en el caso del zinc, lo que se ha observado en bovinos es que aumente la grasa intramuscular de marmuleo. Bueno, en el primer estudio sobre los bovinos, la hipótesis que se planteó fue que la adición del colidrato de silpaterol y el zinc orgánico, ¿no? A partir de una fuente orgánica que es metonía del zinc, puede aumentar la grasa intramuscular y de esta manera mejorar la terneza sin afectar la respuesta productiva con mejores canales y calidad de la carne. Con el objetivo de evaluar el efecto de suplementar ambos, estos aditivos, silpaterol y zinc en la dieta para evaluar la respuesta productiva característica de la canal, propiedades físico-químicas como indicadores de esa calidad de la carne de los bovinos en engorra. Bueno, aquí en el primer estudio se utilizaron 60 bovinos de peso promedio de 327 kilos y una edad de 13 meses. El genotipo era que tenían 50% de raza Abraham y el resto con proporciones no determinadas de cimental pardo suizo y charoleño. Y el experimento se realizó en una unidad de bovinos de engorda en trópico seco en el estado de Sinaloa. En grupos de 5 los toretes se alojaron en 12 corrales con estas dimensiones con comida y beber automáticos y el suministro de alimento diario. Esta es la dieta que se le suministró a todos. Esta es la dieta base con rastrojo de maíz en kilos por tonelada 110.9 maíz molido 116.2 etc. Y lo que aportó fueron 2.03 de energía neta de mantenimiento 1.4 megacalorías de energía neta de ganancia 13.3% de proteína .85 de calcio .36 de fósforo y 15.28 pasos por millón de zinc. Esa fue la dieta base La dieta alta en energía Y los bovinos según su peso inicial pues se agruparon en tres bloques los pesados 349 casi que 350 medianos 322 y ligeros 311 Cada bloque tuvo cuatro corrales con cinco animales y el corral fue considerado como unidad experimental como repetición y dentro de cada bloque los corrales fueron asignados de manera aleatoria a los siguientes tratamientos la dieta basal sin aditivo la dieta 2 dieta basal más silpaterol dieta 3 dieta basal más sin metionina y la dieta 4 que es la dieta basal con ambos aditivos silpaterol y metionina El silpaterol se dio a partir del día 35 antes de la fecha de sacrificio a partir de este producto comercial silmax de mer en dosis de .15 miligramos por kilogramo de peso vivo por día por animal y 72 horas antes del sacrificio el silpaterol fue suspendido retirado de la dieta el sim se proporcionó como simpro en dosis equivalentes a 80 partes por millón durante toda la prueba la dosis de los aditivos por corral de los tatamines se dispersó en un kilogramo de maíz molido y se suministró al momento de servir el alimento que se suministró diario cada 28 días se tomaron muestras de alimento de la dieta basal a partir del mixer o carro mezclador y posteriormente fueron secadas para analizar su composición nutrimental y los bovinos se pesaron al inicio al día 56 y al día 88 que terminó la prueba en la respuesta productiva se midió el consumo la ganancia de peso la conversión alimenticia y el peso final y para la evaluación de las características de la canal y cada lado de la carne se midió el peso de la canal el rendimiento de la canal la grasa riñón corazón y pulmón la grasa de marmoleo el área del longisimus dorsi o área de la chuleta el pH a las 24 horas la temperatura a 24 horas y también se midió el color de la carne en sus parámetros de luminosidad rojizo o amarillento y en la carne se determinó la materia seca la ceniza la proteína la capacidad de retención de agua la pérdida por cocción la fuerza de corte el espesor de la grasa dorsal y la grasa intramuscular bueno se utilizó este diseño experimental de bloques completos al azar y cada bloque incluyó los tratamientos la combinación de los tratamientos con y sin silpaterol y con y sin sin dos por dos cuatro tratamientos dentro de cada bloque según este modelo matemático que está explicado aquí en la en la lámina ¿no? considerando los efectos principales y la interacción y bueno al final los datos colectados se analizaron mediante un análisis de varianza mediante el procedimiento GLM del programa estadístico SAS y la comparación de las medias que fueron diferentes se hizo que fueron significativas las variables significativas se hizo mediante el método de tuque ¿qué resultados se obtuvieron? les presento a continuación aquí tenemos el efecto por cada el efecto principal o sea del silpaterol o del zinc ¿no? y de la interacción en la respuesta productiva ¿sí? el peso inicial peso peso vivo al día 56 peso al día 88 consumo de materia seca ganancia de peso y conversión alimenticia ¿sí? bueno aquí vemos que hubo efecto del culiato del silpaterol en el peso final hubo efecto también del silpaterol en la ganancia de peso al día 57 y al día 88 y también hubo efecto en la conversión al día 57 y al día 88 el zinc solamente tuvo efecto al día 57 ¿no? en la conversión alimenticia o sea sí 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 se corroboró lo que se ha encontrado en estudios en otros estudios por otros investigadores con respecto al efecto de estos aditivos silpaterol y zinc en las características de la canal podemos ver que el silpaterol tuvo efecto en el peso de la canal en el rendimiento de la canal en el área del longísimo dorsi en el área de la chuleta también en la temperatura a 24 horas y en el en el parámetro B de color en tanto que el zinc solamente hubo tuvo efecto en este último parámetro amarillento y la interacción no fue significativa en ninguna de estas variables de características de la canal con respecto a las características de la carne ¿no? calidad de la carne podemos ver que el silpaterol afectó el contenido de proteína y la pérdida por cocción pero el zinc tuvo efecto en la materia seca y en la proteína y no hubo efecto de la interacción de estos factores ¿no? el paterol con zinc en la carne aquí separé las dos variables en donde hubo efecto de la interacción ¿no? el espesor de la grasa dorsal en milímetros fue afectado por la interacción del zinc del silpaterol con el zinc y la grasa intramuscular también un efecto de la interacción un efecto significativo de la interacción en el contenido de grasa intramuscular ajá entonces es interesante ese resultado del espesor de la grasa dorsal ajá que con el zinc si aumenta este cuando no tienes silpaterol pero cuando tienes silpaterol baja el espesor de la grasa dorsal y la grasa intramuscular si aumenta cuando no no tienen silpaterol con el zinc pero cuando tienen silpaterol no bajó por eso del efecto de la interacción ¿qué concluimos? que la adición del silpaterol mejoró el peso a la canal el área del longísimo dorsi y el contenido de la proteína de la carne sin afectar la terneza de la carne de esos bovinos y que la inclusión de 80 parts por millón de zinc como aumenta unidad de zinc en las dietas con silpaterol no representó ventajas adicionales como ya vimos en esa interacción con el silpaterol bueno este este estudio de los bovinos está publicado en una revista en un journal canadian journal animal science ¿no? y bueno pues este como parte del curso además de facilitarles para que descarguen el software de para balancear dietas para bovinos productores de carne este en cada módulo les este ponemos disponibles a través de la plataforma bibliografía relacionada con los alimentos la alimentación con aditivos con requerimientos con composición de de los alimentos etcétera para que ustedes vayan este guardándola todos son archivos electrónicos ¿no? la mayoría en pdf este y aquí está uno de ellos que les facilito ¿no? este como les mencioné que está publicado en una revista canadian journal animal science ese estudio de lo que les presenté bueno ahora les voy a presentar los resultados pero del estudio en bovinos en engorda ¿no? esta es la hipótesis que se planteó que el suministro del silpaterol más zinc metionina aumenta la grasa intramuscular la tendencia de la carne las cargas de la canal y además aquí evaluamos si modificaba el contenido o perfil de ácidos grasos ¿no? de la grasa intramuscular así como pues la eficiencia productiva la respuesta productiva de los ovinos en engorda bajo ese objetivo evaluar los efectos de estos aditivos en la eficiencia del crecimiento del uso del alimento las cargas de la canal cargas de la carne contenido de ácidos grasos del de la grasa intramuscular del músculo longísimo dorsi en ovinos en engorda intensiva aquí se utilizaron 32 ovinos ¿no? sufol con peso promedio de 25 kilos ¿no? ya crecimiento finalización y 4 meses de edad se alojaron en corrales individuales de estas dimensiones y se suministró alimento alibitum ¿no? una dieta basal durante 89 días 15 de adaptación y 74 de medición este lo realizamos en la facultad de medicina de la universidad de autónoma de estado de méxico aquí en en toluca y estos son los los ovinos ¿no? corrales individuales el total de ovinos pues se dividió en 4 grupos ¿no? 8 ovinos por grupo por tratamiento que fue un testigo la dieta basal este el tratamiento 2 dieta basal más clorhidrato de silpaterol tratamiento 3 dieta basal más metionina de zinc y el 4 pues la combinación de ambos el silpaterol se suministró en dosis de .2 miligramos por kilogramos de peso vivo por día igual a través del producto Silmax del día 42 al 71 y el zinc pues toda toda la prueba también 80 partes por millón y se suministró individual los cada uno de los aditivos el paterol o los zinc ¿no? mezclando el alimento el producto con la parte superior del alimento finalmente se retiró antes de la matanza esta es la dieta basal baja en rastrojo alta en concentrado y aportó 14% de proteína 21.46 de fibra detergente neutro 2.8 de energía metabolizable y 18 partes por millón de zinc se suministró dos veces al día a las 8 y a las 3 de la tarde 8 de la mañana y 3 de la tarde bueno al final del periodo de engorda los animales fueron llevados a un establecimiento de matanza a una planta ¿sí? para sacrificarse y faenas se registró el peso vivo al sacrificio el peso de la canal caliente el canal fría ¿sí? y después de refrigerarse a 4 grados centígrados durante 24 horas se hizo la evaluación morfométrica ¿no? mediciones lineales así como la evaluación de la conformación muscular y el grado de engrasamiento con la norma europea y mexicana se obtuvieron muestras del músculo longisimus dorsi del lado izquierdo de la canal entre el espacio intercostal 12 y 13 de las costillas para medir el espesor de la grasa dorsal y el área del achuleto del músculo del lomo y el color de la carne se midió también con colorímetro el pH se midió a los 45 minutos y a las 24 horas con un potenciómetro equipado con eléctodo de penetración para la temperatura entonces se colectaron muestras de músculo para hacer los análisis de composición nutrimental ¿no? materias secas cenizas proteína y grasa y también se determinó en esas muestras la fuerza de corte mediante esta cuchilla de Warner Brasser y la pérdida de agua por cocción para los análisis de perfil de ácidos grasos se extrajo y purificó según los métodos oficiales y se determinaron por cromatografía de gases se expresaron los resultados de ácidos grasos en gramos por cien gramos de ácidos grasos y el diseño experimental y análisis estadístico se utilizó pues fue este diseño completamente al azar con arreglo factorial dos por dos y se utilizó el procedimiento de procedimientos mixtos para análisis de la información a través del tiempo bajo ese modelo los efectos principales y la interacción y también donde hubo efectos las medias se compararon los promedios se compararon con la prueba de estadística de Tukey bueno este es el día que se den una vuelta al Estado de México y específicamente en Toluca esta es una fotografía de un jardín botánico o cosmovitral de los más grandes del mundo muy bonito bueno los resultados del estudio en ovinos aquí mostramos la respuesta productiva tenemos el efecto del silpaterol tuvo efecto en la conversión alimenticia y en la eficiencia en las otras variables no y el zinc no tuvo efecto ni tampoco la interacción en estas variables de crecimiento consumo de alimento ganancia de peso conversión y eficiencia pero el silpaterol si no aquí está y con qué nivel de significancia con respecto a las características de la canal el coordinato de silpaterol tuvo efecto en el peso de la canal fría el rendimiento de la canal caliente el rendimiento de la canal fría y el índice de compacidad que se obtiene midiendo el largo de la canal entre el peso de la canal fría o caliente ¿no? por eso tiene dos valores índice de compacidad 1 y índice de compacidad 2 y entonces el criato es el paterol pues si tuvo estos efectos en estas variables de las canales el zinc o la interacción no tuvieron efecto con respecto a la conformación en la escala europea el silpaterol tuvo efecto el área de la chuleta también el silpaterol tuvo efecto y también en el grado de engrasamiento ¿no? que redujo silpaterol mientras que el zinc no tuvo efecto en esas variables de las canales o la interacción tampoco tuvo efecto con respecto a la composición nutrimental y fuerza de corte vemos que el silpaterol tuvo efecto en el contenido de proteína igual que vimos en el de bovinos pero el zinc tuvo efecto en el contenido de grasa intramusculada o extracto etéreo de la carne la fuerza de corte no fue afectada ni por el silpaterol ni por el zinc o por la interacción y también hubo un efecto de la interacción en el contenido de extracto etéreo entonces este el zinc aquí donde vemos que tiene zinc aumentó la grasa intramuscular ¿no? en ambos donde tiene zinc positivo tiene mayor contenido de grasa ¿sí? es lo que buscábamos ¿no? y con respecto a la coloración hubo bueno con respecto al pH a las 24 horas hubo efecto del silpaterol y también en los parámetros de color de luminosidad rojizo amarillento el croma o tono hue u efecto significativo del silpaterol ¿no? más no del zinc o de la interacción finalmente con respecto al perfil de ácidos grasos o contenido de ácidos grasos del en la grasa intramuscular del músculo longísimo dorsi de estos ovinos en engorda vemos que tanto el silpaterol como el zinc y su interacción tuvieron efecto en el ácido graso 16 C161 palmitoleico y también el silpaterol tuvo efecto significativo en el ácido graso C24 eico tetraenoico también el silpaterol tuvo efecto en el ácido C18 el N7 que es el vaxénico y tanto el zinc como la interacción tuvieron un efecto significativo en el contenido de el ácido dinoleico conjugado CLA nosotros no fueron afectados finalmente miren aquí un resumen que nos dice si aquí hubo una tendencia estadística a cambiar porque es la P menor de punto 10 por efecto del silpaterol en el contenido de ácido graso poliinsaturados y en el contenido de ácido graso omega 6 no más ¿cuál es la conclusión principal? que el silpaterol en estos ovinos en engorda aumentó el rendimiento de la canal y disminuyó su engrasamiento y también tendió a mejorar la ganancia de peso y la eficiencia alimenticia el aumento del extract peterio la grasa intramuscular e influencia en el contenido de ácidos grasos de la carne por efecto del silpaterol del zinc o de la interacción de estos dos implica que la utilización de estos aditivos en la dieta dovinos no engorda bajo sistema intensivo puede influir en los atributos de la calidad de su carne no lo que hablábamos si la grasa intramuscular aumentó cuando se dio así solo o cuando interacción con el silpaterol al afectar la grasa intramuscular puede afectar pues los atributos sensoriales jugosidad terneza sabor la coloración que vimos ahí como a través del silpaterol tuvo efecto significativo en la mayoría de los parámetros de coloración pues muy bien aquí les muestro el frontispicio la parte norte del edificio de rectoría de la Universidad Autónoma de Estado de México en Toluca bueno pues este antes de pasar a las preguntas o comentarios que puedan tener los asistentes les recordamos que este la próxima semana el jueves 3 de febrero vamos a iniciar este curso intensivo pues básicamente el curso taller porque pues en tiempo real este el software para formulación de raciones se los mostramos les damos un entrenamiento en la formulación de raciones para bovinos de engorde y un corral y así en general les muestro el programa vamos a hacer en la primera sesión el módulo 1 aspectos introduzorios en la engorda de ganado bovino aquí están los temas el módulo 2 o sesión 2 hablamos sobre los recursos alimenticios para bovinos de engorde también aquí está el temario el módulo 3 revisamos los aspectos importantes en el balanceo no nada más los alimentos sino qué requerimientos nutricionales tienen los bovinos en engorda ¿no? requerimientos de crecimiento finalización etcétera en el módulo 4 vemos lo del consumo voluntario de alimento de bovinos en engorde otra vez aquí están los temas que revisamos entonces es muy importante por eso el curso no nada más es que les facilitemos este a ustedes a través del curso el software sino que revisemos aspectos nutricionales y aspectos o los elementos que requiere que se requiere tener previos al balanceo alimentos requerimientos y el consumo voluntario que es esencial que se aprenda a manejar en las engordas la lectura del comedero cómo se mide qué factores afectan o controlan el consumo de alimentos en los animales y ya a partir del módulo 5 es las sesiones prácticas ahí yo les muestro cómo funciona el programa preparo varios ejercicios como ustedes tienen disponibles las clases grabadas los pueden reproducir en su casa tranquilamente pero yo les mando la presentación con los ejercicios obviamente para que lo reproduzcan en el software que tienen disponible y entonces pues ya es la sesión a partir del módulo 5 son las sesiones prácticas balanceo de dietas para bovinos en engorde en corral balanceo de dietas por computadora para ganado de engorde en crecimiento luego en finalización y luego pues evaluación de programas de alimentación dietas para bovinos de engorde ¿no? y también vemos un tema que pues se presenta la oportunidad como las enfermedades metabólicas relacionadas con los bovinos de engorde finalmente pues les este hacemos una pequeña evaluación ¿no? y ya se cierra el aula así es que bueno pues estoy a sus órdenes yo soy el profesor Ignacio Arturo Domínguez Vara del departamento de nutrición de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la universidad autónoma de estado de México Muy bien este Cristian a sus órdenes si tienen preguntas Muchas gracias Ignacio por la presentación por la por las también los comentarios acerca del curso efectivamente como ya lo mencionó el profesor Ignacio el día 3 de febrero vamos a estar iniciando todas las personas que estén interesadas ahí tienen el contacto WhatsApp más 51 98 118 58 74 o el correo cursos arroba escuelavirtualagropecuaria.com para solicitar mayor información sin ningún compromiso pueden escribirnos y para nosotros encantado de poder compartir información de este curso que va a ser realmente muy importante para el trabajo de todos ustedes ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas que nuestros amigos asistentes han formulado así que las vamos a ir publicando a pantalla completa Ignacio te agradecería que leas la pantalla mientras voy a ir publicando las preguntas sí a ver este aquí una pregunta dice considera que la suplementación de zinc debió realizarse por más tiempo según las voy publicando a pantalla completa ok ya voy a ver aquí nos pregunta Jimmy Anthony Hidalgo Rosales entonces nos pregunta entonces el collato de silpaterol no se recomienda en toros maduros y continúa y en qué cantidad por animal se le tiene que proporcionar bueno la dosis que recomienda el fabricante Intervet o sea el producto Silmax es que la dosis es de punto 15 miligramos por por clorgramos de peso vivo por día esa es la dosis ¿sí? este esa es la que proporcionamos en los bovinos a los bovinos les dimos punto un poquito más punto 20 ¿no? miligramos es decir el collato de silpaterol por kilogramos de peso vivo por día nada más se hace el cálculo ¿no? generalmente muchas premezclas de minerales ya traen el Silmax ya viene dosificada según la dosis que indique el fabricante si dice 25 kilos por tonelada pues ya ahí viene lo que el animal requiere acuérdense que es este eh los últimos 30 días de la engorda no tiene caso que se la suministre antes porque antes no están depositando mucha grasa ¿sí? este no tiene caso gastarlo que se lo den durante la fase de crecimiento o parte de la finalización los últimos 30 días eso es lo que se recomienda y si si se recomienda para toros maduros o toros en que animales que ya van a sacar al mercado 30 días antes o sea si están sacando bovinos de 450 kilos dependiendo de las ganancias que tengan pues se hace más o menos ya en un mes los voy a sacar es a partir de cual se puede dar ¿no? pero hay engordas donde los bovinos los sacrifican a 550 600 kilos ¿no? entonces este ahí se también se se programa suministrar 30 días antes de que vayan al al sacrificio a la matanza bueno el silpaterol miren con el silpaterol debido a que no no se acumula en el músculo en cantidades importantes ni en el músculo ni en las vísceras este 72 horas es lo que indica el productor que se debe retirar antes de enviarlos al al rastro eso es lo que nos pregunta Javier Piedraita García ¿en qué tiempo de retiro tendrá el producto en la finalización para no tener problemas residuales en la canal? eso es el lo que se recomienda que se retire este 72 horas antes del sacrificio y no o sea el el animal va a eliminar la mayoría del producto Lorena Vivas nos pregunta que por qué se considera importante medir el pH de la canal es una buena pregunta porque acuérdense que cuando el animal es sacrificado en la célula todavía hay un metabolismo el pH es un indicador muy importante de cómo se está transformando el músculo en carne bajo condiciones normales que los animales no hayan sido estresados que no hayan sido ayunados por mucho tiempo que no estén agotados que no se les haya agotado el glucógeno muscular entonces en la célula continúa la glicólisis y esto hace que baje el pH acuérdense que si baja el pH este es un indicador de que los animales estuvieron bien manejados y bajando el pH este se evita o se se evita que proliferen microorganismos patógenos y que aumente la vida de anaquel la duración de la conservación de la canal y de la carne entonces es muy importante que se mida el pH como indicador de calidad de la canal y de la carne después se pueden hacer mediciones de la madurez a diferente tiempo por ejemplo el día cero al día 7 el día 14 21 midiendo el pH en carne refrigerada y también la coloración y ahí nos damos cuenta que vida de anaquel tendrá esa carne en la en el refrigerador entonces es muy importante si ustedes revisan los trabajos sobre de este tipo en todos deberían de medir el pH y discutir qué pasó con ese pH en la canal y en la carne Manuel Andrés González Toimil pregunta que lo siguiente considera que la suplementación de zinc debió realizarse por más tiempo el zinc se dio durante toda la prueba en ambos estudios desde el día 1 todo el tiempo toda la prueba de alimentación los 88 días en en bovinos y 70 y tantos en en novinos este se dio el que nada más se dio este un mes tanto en novinos como en bovinos fue el silpaterol aquí Javier piedraíta García también nos pregunta ¿por qué la referencia en el en el longísimo dorsal en las diferentes especies? no sé si no entiendo muy bien la pregunta es que como dice no sé si esté bien escrita ¿por qué la referencia es el longísimo ah ya ya más ya más entendí el músculo del lomo o longísimo dorsal eh longísimo dorsi es un músculo de de alto valor económico ajá entonces este igual hay muchos estudios si cuentan con el recurso para hacer los análisis no nada más en el en el músculo del lomo sino en los músculos algunos músculos del 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 muslo o el semitandinosos de mi membranoso pues se pueden se pueden utilizar pero generalmente la mayoría de los estudios sobre respuesta productiva características de la carne de 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 cerdos de ovinos de bovinos este pues se hacen en cortando un pedazo del del lomo y luego pues este sobre todo en esa sección de la sexta a la trece catorce vértebras eh y ahí se se obtienen las muestras para hacer los estudios en eh de calidad de carne o de perfil de ácidos grasos eh en en este en este músculo no es y además bueno pues es que es accesible a la hora de tener la canal pues este realizar el corte y y tomar las muestras para conservarla no entonces pues eh la grasa dorsal pues también se se mide a esos niveles y y de ahí se extrae el el pedazo del lomo para para hacer los diferentes estudios no generalmente es el de elección pero se puede hacer en otros susana arlén cascante segura nos pregunta lo siguiente en el curso se analiza la eficiencia de la ganadería de engorda basada en pastoreo se balancean dietas con diferentes especies forrajeras no no miren si se puede hacer este utilizar el programa para formular concentrados para animales en pastoreo no pero generalmente el lo que formulamos y el curso está más enfocado a a formulación de dietas para ganado de engorda en corral en feedlot pero el el programa una vez que lo lo aprenden a manejar si se puede este poner que que parte del consumo o de la dieta de los animales este van a ser forrajes en pastoreo y entonces pues nada más se le indica cuánto va a tener de disponibilidad el animal en la pradera no si él es el 50% el 60% el 70% y el resto el 20% o 25% o más 40% de concentrado y se puede formular pero el curso principalmente es enfocado a a a sistema intensivo dietas de crecimiento finalización para animales en principalmente en corral aunque ponemos algo de forraje ya sea ensilado ya sea rastrojo de maíz ya sea eno de avena de alfalfa etcétera pero si se puede formular para animales que asumimos que una parte de su dieta va a estar en aportada en el forraje en pastoreo hernán correa zambrano nos escribe lo siguiente muy buenas tardes cordial y respeto saludo desde colombia por favor que software se utiliza en el curso muchas gracias el software que se utiliza es el taus es específico para formular dietas para ganado productor de carne pero es el taurus de la universidad de california de davis otra pregunta que nos hace isaac castillejo mendoza es la siguiente ¿por qué solo se usa clorhidato y serpaterol al finalizar la engorda? bueno como les comenté y les presenté en algunas de las láminas los animales ovinos o bovinos ya en finalización acuérdense que biológicamente en crecimiento lo que depositan más es tejido muscular y óseo pero conforme maduran dependiendo de la raza la edad etcétera conforme van ganando peso este cambia su su depósito de tejidos ¿no? así los bovinos después de los 300 350 kilos ¿no? dependiendo de la raza pero más o menos yo les presento información de este tipo en el curso después de los 300 350 kilos el cambio de proteína casi es el mismo ya baja el 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 depósito tejido óseo y lo que aumenta es el tejido adiposo entonces el animal se hace menos eficiente porque necesita ingerir más energía para mantener esa ganancia de peso pero acuérdense que es más costoso cuando ya está depositando más tejido adiposo requiere más energía en la dieta y en el consumo total y entonces es más caro el clonidato de silpaterol ayuda a mejorar esa eficiencia incrementando la lipólisis y que esa energía de la liberada en la lipólisis se utilice para incrementar la la masa muscular el músculo ajá entonces ayuda a que sean más eficientes antes no tiene mucho caso desde los 180 250 350 400 kilos no va a tener mucho efecto porque no se está depositando mucho tejido adiposo mucha grasa entonces y que no se gaste dando silpaterol cuando no va a tener efecto solamente se da en la última etapa alrededor de un mes y entonces los animales mejoran su su eficiencia en el crecimiento y las características de la canal tiene una canal más magra ajá pero como se hicieron los estudios es que ese efecto de reducir la grasa puede también impactar con un menor contenido de grasa intramuscular que es el efecto que vimos que tiene en la lipogénesis el zinc entonces el asunto está muy bien documentado y por eso el fabricante de Silmax es muy específico utilice al final de la engorda 30 días Jimmy Anthony Hidalgo Rosales nos pregunta ¿en cuánto fue el rendimiento de los bovinos que se usaron con Silpaterol con respecto a los bovinos que no usaron? bueno les mostré los datos este tanto de respuesta productiva como de este de las características de la canal ¿no? este a menos que quieran que se los vuelva a mostrar o a ver déjenme ver si puedo yo aquí abrir un archivo que tengo de la presentación y ahorita se los a ver aquí es de las primeras miren aquí está lo del lo del rendimiento del de los bovinos ¿sí? el peso inicial 314 314 314 314 de los diferentes tratamientos después está el peso vivo al 1056 425 431 428 428 ajá los que tienen eh Silpaterol ¿no? aquí está 0 contra 15 punto 15 miligramos por kilogramo de peso por día ¿no? aquí ya hay en el peso final al día 88 diferencia ¿no? de los que no tenían Silpaterol contra los que tenían 467 449 ajá y aquí están los de zinc 483 contra 474 aquí no hubo efecto hubo efecto del Silpaterol ajá 467 1.9 contra 490 después el consumo el consumo no fue diferente porque no hay efecto miren ni del Silpaterol ni del zinc la ganancia de peso hubo efecto del Silpaterol 1.3 contra 1.8 del zinc pues tampoco no hubo efecto ¿no? después en la ganancia de peso el día 88 1.7 contra 2 por efecto del Silpaterol ajá y la conversión alimenticia fue significativa por el Silpaterol la 0.06 5.8 5.1 aquí requirieron solo 5.1 kilos de alimento por kilogramos de ganancia y estos requirieron 5.8 700 gramos más de alimento por kilogramos de ganancia ajá y finalmente la conversión alimenticia al día 88 8.2 5.8 por efecto del Silpaterol ajá entonces este esos son los parámetros de crecimiento lo de rendimiento en canal pues aquí está mira peso de la canal 280.9 301 por efecto del Silpaterol que fue significativo rendimiento 60 contra 61.6 por efecto del Silpaterol Silpaterol 0.05 ¿no? P menor de 0.05 también hubo efecto en el área del Longisimus dorsi o el tamaño de la chuleta ¿no? 66.7 75.5 por efecto del del Silpaterol aquí está ajá creció más ¿no? la carne el músculo bueno creo que esa era la pregunta ¿no? no sé si haya más preguntas Cristian no aparentemente ya no hay más preguntas igual vamos a agradecer a todos nuestros amigos que se han conectado en la tarde del día de hoy muchas gracias por el tiempo que le han dedicado a esta presentación con el profesor Ignacio Domínguez nuevamente les reiteramos la invitación para el para el curso que va a comenzar la próxima semana ¿no? con el manejo ya lo mencionó con el el software Taurus de la Universidad de Davis así que esperamos que puedan acompañarnos todas las personas interesadas en esta en esta capacitación que va a durar ocho semanas son ocho sesiones que se van a editar una vez por semana los días jueves el horario es bueno el horario de México de Ciudad de México bueno México Central ahorita es de 3 de la tarde a 5 de la tarde horario la hora de Lima Perú Bogotá Colombia Panamá Quito Ecuador es las 4 de la tarde ¿no? los días jueves desde el día 3 de febrero para otros horarios como Bolivia por ejemplo es a partir de las 5 de la tarde ¿no? así que bueno los invitamos nuevamente a todos a todos los interesados a que puedan solicitarnos información si quieren de repente leer un poquito más en detalle del contenido de este curso les vamos a reiterar aquí en la información en el chat ahí está el WhatsApp a donde pueden solicitar toda la información que necesiten y nosotros encantados de poder de poder compartirla con ustedes Ignacio nuevamente muchas gracias ya nos estaremos viendo en el inicio del curso un gran abrazo desde Perú para ti sigue cuidándote mucho cuídense también todos la pandemia pues lamentablemente continúa así que hay que seguir con las precauciones del caso para evitar contagiarnos no sé si quieres decir algunas palabras finales Ignacio pues muchas gracias por su asistencia virtual a esta charla antesala igualmente nuevamente te agradezco la invitación para impartir tanto la charla como el curso y pues ojalá les haya gustado la plática y también les hayamos causado impresión para que consideren tomar el curso no se van a arrepentir es un curso bastante práctico que mejoren su competencia profesional en este aspecto de nutrición de bovinos y balanceo de dietas por computadora es todo buenas tardes hasta luego gracias Ignacio un abrazo para ti y bueno un gran saludo para todos también en sus respectivos países que se cuiden mucho y bueno nos estamos viendo el día 3 de febrero en el inicio del curso muy buenas tardes un gran saludo